La sensibilidad está a flor de piel por la celebración del Día de la Madre en Estados Unidos y varios países de América Latina. Y el festejo no es sólo para aquellas que han podido tener hijos de forma natural, sino también para quienes se sienten doblemente bendecidas por el desafío a la naturaleza. De ellas nos habla Elia Angélica González. Sí, también es lo mejor. Convertirse en madre era el sueño más grande de Camila. Hasta que nos diagnosticaron con infertilidad inexplicable. Apoyados en la ciencia intentaron varios tratamientos, sólo uno tuvo éxito. A los tres meses perdimos el bebé. Después de un duro proceso para entender lo que parecía un designio de Dios, ella y su esposo tuvieron una revelación. Y un día estábamos desayunando y los dos, como de la nada, empezamos a hablar de la opción. Y dijimos, sí, esto lo que es. Un año y tres meses después vio con Alejandro, un bebé de seis meses a quien sólo ha visto en videos. Todo, o sea, la felicidad más grande del mundo. Hoy, preparar su llegada es la alegría más grande. Bueno, nos faltan temas cortinas que vienen. Y Dios lo hizo llegar a nosotros de una forma no convencional, pero nuestras almas se tenían que encontrar. Es lo mismo que piensa Mariana, cuya felicidad nace de este sonido. Feliz. Feliz, nunca pensé que iba a pasar. Ella nació con una deficiencia que la condenó a ser infértil. Un tratamiento in vitro le permitirá dar a luz a Julián, gracias a la ciencia. Si cualquier mujer puede tener un bebé y formar una familia, la respuesta es sí. Aunque esto no necesariamente implique, como en el caso de Mariana, un embarazo. El hecho es que tanto ella como Camila y millones de mujeres en el mundo son madres por desafiar a la naturaleza, ansiosas de escuchar esa palabra que desde ya les da vida. Mamá. Y como ven, para algunas mujeres celebrar la maternidad no tiene nada que ver con una fecha, sino con agradecer cada minuto la llegada de un milagro y con tener la oportunidad de aprender de los pequeños maestros que son los hijos. Felicidades para ti, Sacha, y para todas las madres que nos hacen el honor de acompañarnos en el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!